Bien, entonces, dime, ¿hay alguna duda con este inciso C? Y, disculpe, ¿puedo explicar el último paso, lo de la multiplicación de 6 entre 3 y 2? Ok, no hay problema. Y, bueno, esta última parte, aquí, está multiplicando la primera parte de la permutación, que corresponde a las permutaciones posibles dentro de este grupo, dentro del grupo de las vocales. Entonces, como hay un total de 6 vocales, de ahí sale el 6 factorial. Pero, lo curioso de este ejercicio es que dentro, o estas permutaciones que hay que hacer aquí, son con repetición. Así que, internamente, o sea, solo considerando esta parte de adentro, los de afuera se quedan exactamente igual. Solo considerando esta parte de adentro, yo tengo 6 factorial formas de ordenarlo, pero tengo que dividirla entre los factoriales según las repeticiones. Y como la O se repite 3 veces, tengo que dividirla entre 3 factorial. Y como la I está 2 veces, tengo que dividir entre 2 factorial. Entonces, de ahí sale ese término. Y, pues, va multiplicando a este de aquí, porque esas permutaciones ocurren mientras todo esto está congelado. Aquí no se mueve nada. Pero aquí podemos hacer todas las permutaciones posibles, manteniendo todo esto congelado acá. Y por eso, pues, se lo están multiplicando. Entonces, no sé si alguien más tiene alguna duda. Bueno, es que prácticamente expresado quedaría así. Lo único que podemos hacer es simplificarlo y ver cuánto queda. Pero, igual, podría quedar algo grande. Vamos a intentar. Queda 75.600. 75.600. Sí. Por aquí lo voy a poner. Ahora solamente vamos a llegar a eso. Entonces, eso es del lado izquierdo. Y la multiplicación de la derecha sería... 3 factorial dividido entre 3 factorial por 2 factorial. Entonces, aquí se cancela el 2 factorial con este. Y este 2 factorial simplifica este 4 como 2. El 3 factorial se cancela con este. Y también este 2 factorial simplifica este 4 como un 2. Y ahora hay que hacer toda la multiplicación, que sería 7 por 6, por 5, por 2, por 6, por 5, por 2. Entonces, que básicamente serían... Y a ver... Son 30, 60... 60 al cuadrado, son 3.600 por 7. 3.600 por 7, creo que eso da. Y multiplicado... Sí, creo que debería... 3.600 por 7 debería de quedar así. Y ahí ya quedaría expresado el número como tal. No sé si hay alguna otra duda. Y ahora, lo último que quiero que veamos hoy es... Esto que se llama permutaciones... Sí, no, sí, no, son permutaciones circulares. Permutaciones circulares que son bastante interesantes porque, aunque no se los he dicho directamente, todas estas permutaciones, estos ordenamientos, todos estos arreglos que hemos estado haciendo, han sido a lo largo de una línea recta. Ustedes pueden revisar todos los ejercicios, todos tienen un orden en línea recta. Hay uno que está más a la izquierda, y así hasta el demás a la derecha. Aquí vamos a cambiar un poquito el chip. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a empezar a ordenar alrededor de un círculo. Digamos que tenemos cuatro objetos, o es simplemente las cuatro letras. En esta disposición de aquí. Aquí, si se fijan, ustedes pueden rotar de cualquier manera. Y no hay, o sea, no hay nada que me diga que yo tengo que empezar por el A, o empezar por el D, o empezar por el D, o, perdón, por el B o por el C. Aquí puedo empezar de cualquiera. Lo que me da el orden aquí es quién va después de quién. Aquí el orden me lo da, la secuencia de A, B, C, D, y luego iré otra vez el A. Eso me da el orden aquí, toda la secuencia. Pero, entonces, veamos que, si yo puedo empezar de cualquier lado, entonces, esta A, que parece otra configuración. Esta, aunque parece otra configuración, al final es el mismo orden, ¿verdad? A, B, C, D, y otra vez A. En el mismo orden. Y si hago lo mismo, lo roto otra vez. Yo sigo teniendo el mismo orden que A, B, C, D. Y si yo lo roto una cuarta vez. Voy a obtener esto. Y sigo teniendo el mismo orden. A, B, C, D, A. Y ya, pues, si lo rotara una quinta vez, ya no tendría, volvería otra vez al punto inicial. Pero, entonces, llegaríamos a que... De nuevo a esto. ¿Cuál es la conclusión acá? Que empezar a rotar alrededor de un círculo no me altera el orden en ningún momento. De hecho, si yo sigo rotando y rotando, llego de nuevo a donde yo partí. Ahora, ¿por qué esto tiene relevancia? Pues que si... Yo siempre empecé a contar desde A. Como he dicho, si siempre empecé a contar desde A. Pero la iba cambiando de posición en el círculo. ¿Qué pasa si yo empiezo a contar o empiezo a seguir el orden a partir del primero? Y lo pongo en línea recta, como lo hemos hecho antes. Entonces, si empiezo de este, sería... A, B, C, D. Para este... Sería D... A, B, C. Estoy contando en este sentido. Ahora, para este... Sería C, D... A, B. Y por último en este... Sería... B, C, D... A. Y este pues ya no, porque es el mismo que teníamos antes. Entonces... Vean qué es lo que está sucediendo aquí. Si lo escribiera linealmente... Todas estas cuatro son diferentes. Pero cuando yo las escribo en círculo... Todas estas cuatro son la misma. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Que... Como aquí ya no hay un inicio, ningún final... Básicamente... Bueno, lo que les decía al principio. No podemos... O sea, lo que está... Lo que viene diciendo el orden no es de dónde empiezo, sino... ¿Cuál es la secuencia? Y la secuencia es A, B, C, D... Y luego otra vez A en el principio. Aquí... La secuencia es D, A, B, C... Y otra vez D. Sigo teniendo la misma secuencia de letras. Entonces, esto es lo que nos deja... De enseñanza es que... Bueno, si yo considero todas las letras linealmente... Si yo lo considero linealmente... Yo tendría cuántas maneras de ordenar estas letras. Tendría... Cuatro factorial. Porque son cuatro, son diferentes y las estoy ordenando todas. Ahora, circularmente... ¿Qué es lo que sucede? Yo tengo esas cuatro factorial formas todavía. Pero hay unas que me representan todo lo mismo. Todas estas cuatro de aquí me representan exactamente la misma, el mismo orden. Ahora, ¿por qué son cuatro diferentes? Porque al momento de hacer la quinta vuelven como estaba. ¿Y de qué depende eso? Pues del número de elementos que yo tengo acá. Pero antes de llegar a eso... Pues yo tengo cuatro que equivalen a lo mismo. Entonces yo tengo que dividir esto entre... Cuatro. Y eso pues me deja tres factorial. Esto es en particular. Ahora, en general... No tiene, tiene objetos... Y linealmente... Uno lo puede ordenar de n factorial maneras. Y ahora, circularmente... Uno tiene siempre ese n factorial maneras, pero dividido entre... Sería n. N porque sería... N sería la cantidad de rotaciones que yo podría hacer. Si yo agrego aquí una letra E, por ejemplo... Yo puedo hacer cinco rotaciones antes de llegar al original. Y si agrega una F, tendría que hacer seis rotaciones antes de llegar al original. Y pues esta simplificación nosotros la podemos hacer. Y es... N-1 factorial. Y pues así queda en general. Así que si ustedes tienen n objetos, a ordenarlos en un círculo es... N-1 factorial. Entonces, ¿hay alguna duda con... Esta explicación de las formataciones circulares? No, Lee. Entonces, les propongo esto para que lo revisen, nada más. Esto está en el libro que está aquí explicado más o menos en el ejemplo 1.16. Pero el 1.17 aborda una variante interesante. Y es que en todo momento nosotros estuvimos... Considerando que los cuatro objetos eran diferentes. Entonces, ¿qué pasa si añadimos las dos cosas de hoy? Permutaciones circulares con repetición. Bueno, eso está abordado exactamente en el ejercicio 1.17. Me parece que sí está abordado en el 1.17. Sí. Eso porque lo leí así por encima. Si no está exactamente ahí, igual lo voy a desarrollar ya aparte. Pero igual lean. Es interesante. Y si no está en el 1.17, si me estoy equivocando, entonces intenten pensarlo ustedes. ¿Qué podrían hacer? ¿Qué modificaciones se podrían hacer al razonamiento? Entonces, ahí se los dejo para que por lo menos tengan algo en qué pensar de esta parte de permutaciones cíclicas. O, pero mejor dicho, de permutaciones circulares. Permutaciones cíclicas ya son otra cosa. Entonces, bueno, voy a guardar esta pizarra. Ahí está. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, entonces eso sería todo por hoy. Y seguiríamos mañana. Eso sí. Licenciado, solo una cosa antes de terminar. ¿Podría volver a repetir qué es lo que tenemos que analizar sobre esto que estamos viendo? De permutaciones circulares. Sí. Antes de decirles, solo voy a contestar una pregunta que me dieron por chat. ¿Por qué? Pregunta que si siempre en el sentido del reloj. Y la verdad es que no necesariamente. Usted puede hacer la rotación en el sentido opuesto. Igualmente va a llegar a este mismo análisis. Entonces, no depende de a qué dirección lo vaya rotando. Lo que sí importa es que esa dirección se mantenga. O sea, no tiene sentido que yo rotara para, en el sentido de las manecías del reloj, y luego hiciera una rotación al revés, porque regresa donde estaba. Entonces, lo único que no pueden hacer es mezclar las dos direcciones, pero pueden tomar cualquiera de ellas. Y la, dependiendo a la pregunta de, bueno, dependiendo a la otra pregunta, Bueno, lo que hay que hacer es, aquí tenemos cuatro objetos diferentes. Tenemos cuatro objetos diferentes, pero todos son diferentes. Entonces, ahora intenten analizar cómo quedaría la fórmula de permutaciones circulares, si se permitiera que objetos estuviesen repetidos. Más o menos como lo que hicimos en el principio de la clase, pero en un arreglo circular. Entonces, ya sé más o menos es la idea. Muy bien, gracias. Listo, entonces, ya por todo el tiempo vamos a irnos quedando aquí, ¿verdad? Y vamos a seguir mañana y que tengan un buen día.